Nuestro invitado de hoy es un destacado nadador de la Selección Nacional de México entre los años 1985 y 1993. Es conocido por su récord nacional absoluto en los 100 metros mariposa. Ha continuado su carrera en el mundo del deporte como entrenador y comunicador. Entre los años 1994 y el año 2000, fue entrenador del TEC de Monterrey y la Selección Nacional, participando en dos Juegos Panamericanos y tres universidades mundiales. Es graduado en Comunicación con Maestría en Administración y Mercadotecnia del TEC de Monterrey. Ha sido analista deportivo especializado en natación en cinco Juegos Olímpicos para diversas cadenas televisivas. Además de su carrera en los medios de comunicación, ha ocupado roles importantes en la gestión deportiva, tanto en el sector privado con el TEC de Monterrey y con el sector público en el Instituto del Deporte de Nuevo León y la CONADE. Como empresario, desde el año 2009, gestiona dos negocios, uno enfocado en la promoción del deporte en empresas y otro en la industria de los videojuegos y los e-sports. También es docente en gestión, comunicación y mercadotecnia del deporte, así como en la organización de eventos deportivos, impartiendo clases a nivel de diplomado y maestría en varias instituciones de educación superior. Hoy con nosotros, Juan Manuel Rotter. Muy estimado Juan Manuel Rotter, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien Julio, pues con mucho gusto de estar contigo en tu programa y poder platicar de esto que nos gusta, bueno, en particular a mí mucho, ni lo sabes, el deporte, pero encantado de estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias Juan Manuel. Pues ha sido un hombre bien comprometido con el deporte, la verdad es que tu trayectoria da cuenta de ello, o sea, haber estado, haber sido seleccionado nacional entre los años 85 a 93 y participar en muchísimos eventos internacionales, tener tu propio récord en el nado de mariposa en los 100 metros, yo creo que es una marca que te debe de llenar de orgullo y que ha sido sumamente significativa para México. Y sobre todo, pues hoy vimos tú y yo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin lugar a dudas es una fiesta de gran espíritu, es un encuentro global de amistad, de competencia sana, de que llegan los mejores después de prepararse durante toda su vida. La verdad es que yo creo que es una gran oportunidad también para que este mundo que hoy nos trae de cabeza a todos se encuentre un punto de reconciliación, de actitudes positivas y de mandar un mensaje esperanzador, de un gran encuentro fraterno, un encuentro emocionante también, ¿por qué no decirlo? Pero, en fin, yo quería platicar contigo precisamente por este espíritu que tú has tenido a lo largo de toda tu vida de combinar dos cuestiones importantes. Ser un gran profesionista, me consta, lo sé, te conozco y he tenido la oportunidad de verte trabajando, y ser además un deportista muy destacado, y de tu profesión y de tu ánimo por el deporte, hacer una carrera de vida. Cuéntame un poco cómo es que llegaste primero a estudiar lo que estudias, y luego darte el tiempo a través del estudio para dedicarte a otra de tus pasiones, que es la natación. Pues gracias, gracias, te platico. La verdad es que desde que me acuerdo, he sido un apasionado del deporte, y por supuesto los Juegos Olímpicos han sido ese gran motor que me movió por muchos años a seguir metido en el deporte. Dice mi mamá que me llevó muy chiquita a los Juegos de 68 cuando Felipe Muñoz ganó la medalla, ya me ventaneé con la edad, saquen las cuentas, no digamos números, pero yo estaba todavía en brazos. Y por supuesto que me acuerdo de Moscú 80, cuando en la inauguración, en la clausura, hicieron llorar al oso Misha, y por supuesto en Los Ángeles 84, el águila, la inauguración ahí en el Coliseo de Los Ángeles. Y ya en esa época yo ya empezaba a estar en la natación, el deporte que de alguna manera se me dio por coincidencias de la vida, empezaron a practicar, yo jugaba a tenis, jugaba de todo un poco, pero la natación fue donde destaque primero, y ya empezó a ser un motor, o sea, quería yo ir a Juegos Olímpicos. Los que me tocaban de acuerdo a la edad y de acuerdo a esos tiempos donde debía estar en el mejor momento eran los Juegos de Seguro 88, en ese tiempo fue cuando impuse la marca nacional y realmente estaba entre los mejores de México, y tenía todas las posibilidades reales. Sin embargo, pues no se dio, no alcancé a ser el mejor de ese año, quedé en segundo lugar, me ganó una persona ahí por tres décimas de segundo, y él fue el que asistió a esos Juegos Olímpicos. Seguí entrenando para el 92, pero ya con una perspectiva diferente, yo había dejado de estudiar, dedicado 100% al deporte, y después mi papá me dijo, oye, pues ¿qué vas a hacer? O sea, vas a seguir con este sueño, o ya empiezas a estudiar, y tuve la oportunidad de que me dieran una beca en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, allá en Nuevo León, y pues decidí ya tomar la beca y cambiar mi chip, ahora sí dedicarme a estudiar, gracias a la natación, pero ya no era lo mismo, ya no entrenaba al 100%, todavía pude ahí seguir seleccionado en varios eventos, pero ya no con el enfoque total, pensaba que por ahí se podía dar, estar en Barcelona, en unos Juegos que fui, y los viví como espectador, porque lo que hicimos fue un pacto entre amigos, y dijimos, el que quede seleccionado, Fregón, y los demás, todos tenemos que ir a la porra, no tenemos que estar en las gradas cuando le toque nadar, y así lo hicimos, Javier Cariaga fue uno de mis amigos que calificó a los Juegos, y todos los demás estuvimos en las gradas, no preguntes cómo, porque creo que esa parte la tengo que omitir, pero estuvimos en las gradas, y siempre ha sido el motor de mi vida, luego se me dio la oportunidad de ser entrenador de natación ahí mismo en el TEC, cuando ya me retiro, y pues intenté ser entrenador olímpico, el 96 era muy pronto, yo tenía apenas dos años de haber empezado, sin embargo tuve dos nadadores que estuvieron muy cerca de calificar, y todo mi proyecto de ser entrenador olímpico fue para el 2000 en Australia, y sí, tenía yo tres nadadores con mucho potencial, uno de ellos era el más rápido de México, el primero que bajó los 50 segundos en 100 metros, pero bueno, no, al final tampoco se logró la marca. Sin embargo, viene el 2004, un año antes, me llaman de TV Azteca, que si quiero ser analista deportivo, que si los ayudo, iban a traer un mundial como contenido, y yo les digo, por supuesto, a veces saber que yo soy comunicador, soy licenciado en comunicación, pero no me gustaba esta parte de la comunicación, salir a la cámara, yo hacía todo lo demás, agarraba, editaba, tenía esta parte de, pues me da, no me sentía como, exacto. Entonces, pero bueno, esa vez dije, pues no, no la voy a desaprovechar, me están invitando a ver cómo le hago y que me salga la voz, y que me salga lo que sé y lo que me gusta, y me fue muy bien, y ahí José Ramón Fernández me invita a ser parte del equipo de analistas para Grecia, para Atenas, y esa fue mi primera experiencia ya olímpica, formal, digamos, como con gafete, bien presentado, con el equipo de TV Azteca, y luego, pues yo ya en ese entonces estaba trabajando en gobierno, ya en la parte de administración pública, me habían contratado como director de alto rendimiento de Nuevo León, pido licencia, asisto a Atenas, pero pues ya regresando, me meto de lleno a la parte de gobierno. En el 2007 me voy a la CONADE, como subdirector también de calidad para el deporte, y recaía en mí todo el proyecto de alto rendimiento, me tocaron los Panamericanos de Río de Janeiro en el 2007, y al final, la verdad, no congenié mucho con el director en ese momento, con Carlos Hermosillo, espero que no seas del Cruz Azul, porque... No le voy al Cruz Azul, es buen amigo Carlos, soy compañero mío de gabinete, y cuando yo era director de Canal 11, él era justamente el director de la CONADE. Tenía mucha intención, la verdad, fue una persona que quiso hacer muchas cosas diferentes, pero bueno, yo venía de un modelo 100% privado, primero en el TEC de Monterrey, y luego con mucha fuerza en el gobierno de Nuevo León, que realmente hicimos todo un proceso de planeación estratégica, algo raro luego en el gobierno, pero que funcionó maravillosamente bien, y empezamos a desarrollar atletas desde juveniles, algunos que llegaron a Juegos Olímpicos y ganaron medallas, y yo pensaba hacer lo mismo en CONADE, pero me topé con Pared, con muchas broncas, con procesos poco planeados, con apagar fuegos todos los días, vivir al día como gobierno, como lo viví cuando era atleta y cuando era entrenador, y que siempre topabas con todo, pero siempre creí que se podía cambiar, y no lo logré. Entonces decidí salirme, decidí emprender, y empezar mi negocio, y ahí es donde nos conocemos, porque exactamente en el 2008 me invitan a participar, también como analista en TBC Deportes, ahí en PCTV, donde tú dirigías, y fue un proceso muy padre, porque también me ayudó mucho a hacer algo que me gusta, y también a poder emprender también, y hacer lo que hoy hago, ya con mi negocio en temas deportivos, pero 2008, 2012, nos lo echamos allá en TBC Deportes, y luego el 16 en Fox, entonces siempre he estado muy pegado en los Olímpicos, y ahora que vivimos la inauguración de hoy, creo que dejan muy marcado algo muy diferente, estamos acostumbrados a esta parte del estadio, todo encerrado, y acá completamente abierto, conociendo la ciudad, espectáculo uno, espectáculo dos, participantes, combinación total de todo, y bueno, pues con una ciudad como París, creo que Los Ángeles... No les dejan difícil la tarea, ¿no? ¿Qué van a hacer en el 28? Y bueno, pues he estado siempre involucrado, he estado cercano, pero sí, pues el deporte de alto rendimiento, pues ha marcado pauta, ahora me dedico un poco más a promover el deporte social, en las empresas, en las corporaciones, organizando eventos, pero bueno, pues sí, sí, es emocionante el momento de hoy, porque ya cuando cada cuatro años empiezan los Olímpicos, todo el mundo, este, pues estamos, no importa la hora, ¿no? A la hora que nada de los mexicanos, o participen los mexicanos, ahí vamos a estar viéndolos en vivo. Totalmente. Oye, déjame saber una cosa, Juan Manuel, porque justamente por lo que me interesaba platicar contigo, desde que nos conocimos, me causaste una muy grata impresión, un hombre con una formación muy sólida, un hombre que, que sus comentarios y sus aportaciones siempre son documentadas, respetuosas también, eso no quiere decir que no digas las cosas como son, pero no te prestas ni el chacoteo, ni, digo, echábamos buen ambiente ahí, pero la verdad es que siempre con, con datos, con información, dándote tu lugar y dándole el lugar a los atletas, que eso también habla de tu conocimiento y experiencia. Cuéntame una cosa, el reto mayor de ser hoy deportista en México, digo, hoy, y no se lo digo, no lo quiero señalar hoy como esta administración gubernamental, el reto de ser deportista de alto rendimiento, en México, en la historia de México, en lo que te ha tocado vivir, ¿a qué se enfrentan? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Fíjate que es muy variable, ¿no? Creo que hay modelos en los que México está a la altura de las primeras potencias en el mundo, y hay modelos en los que parece que estamos completamente en el tercer mundo, por llamarlo, ¿no? Este, por supuesto, en lo que me tocó a mí vivir como atleta, pues había muy poco apoyo, muy poco respaldo por la parte del gobierno, estaba más hacia la parte privada, en los clubes privados, y con la inversión que ellos le pudieran dar, y con el apoyo y el respaldo de la familia para pagar los viajes a nivel nacional primero, y luego muchos de federación internacionales, centroamericanos, panamericanos, porque también que había que pagar una parte, no todo te lo pagaban, y no había estos presupuestos. Actualmente, o en los últimos, te puedo decir que, pues ya 20, 30 años, a partir del 96, que se crea la Olimpiada Nacional, y que se crea una estructura, donde los estados empiezan a invertir en el desarrollo del deporte, tanto infantil, juvenil, y con el apoyo de las federaciones, y la propia CONADE, pues empieza a haber proyectos bien interesantes, para apoyar a los atletas, a que puedan dar ese paso, y que tengan el respaldo multidisciplinario que implica. Antes, tenías solamente a tu entrenador, y tu entrenador era el nutriólogo, el psicólogo, el terapista, el preparador físico, y yo fui entrenador, y sí había un área de medicina del deporte en el TEC de Monterrey, pero no había nutriólogo, no había psicólogo, entonces tenías que hacerlo un poco de todo, y pues ya si te vas en la parte de conocimientos, pues son cuatro carreras, son cosas muy especiales, entonces hoy por hoy sí hay ciertos procesos de desarrollo que se han dado, en ciertos estados, no en todo el país, pero sí vemos un Jalisco, un Nuevo León, Baja California, al mismo Guanajuato, que han invertido muy bien, y que han entendido que no puede ser nada más el entrenador, sino que tengo que ponerle ahí un médico del deporte, un nutriólogo, un psicólogo de respaldo y de apoyo para que puedan ir avanzando, y eso nos puso un poco ya en un cierto nivel en algunos deportes, como el taekwondo, como el tiro con arco, como los clavados, que siempre ha habido, y siempre hemos estado ahí, pero cada vez con más atletas, con una base mayor, y ya no con esos garbanzos de la libra, como en su momento fue Joaquín Capilla, y todos estos grandes nombres que hemos tenido, Jesús Mena, Fernando Platas, entonces, hoy, si ves estructuras formales, bien establecidas, de apoyo que viene desde el gobierno federal, con los gobiernos estatales, muy poco de la parte privada, creo que a diferencia de otros países, como Estados Unidos y en Europa, que son modelos mixtos, donde el gobierno apoya, pero también las empresas, y hay verdaderas estructuras de respaldo, para soportar las necesidades del deporte, entonces aquí, pues vamos dando los picos, dependiendo quién sea líder, en la cabeza, en el órgano rector, en la CONADE, y también en el Comité Olímpico Mexicano, hoy vemos dos organizaciones, que no trabajan en común, que están un poco rotas, que no tienen comunicación, y que les ha afectado a los atletas, las federaciones, son estructuras honoríficas, en su momento, son asociaciones civiles, que no dependen, directamente del gobierno, pero son subvencionadas, por el gobierno, reciben casi, el 80, 90% de sus recursos, del gobierno, y generan muy poco, tienen muy poco trabajo, de colaboración, para fondearse, y hacer que, les llegue recursos, que puedan inyectar, invertir en los atletas, nada más estiran la mano, a como les viene, y el presupuesto del año, y se han acomodado, digo no todas, si no quiero generalizar, pero ese es un poco, el modelo de México, como si ves, tenemos un, pues clavados, tiro con arco, te digo taekwondo, se le ha invertido, a ciertos deportes, pues hay otros, que no, y este sexenio, ha sido muy difícil, porque algunos, por temas políticos, temas legales, se han quedado ahí, a la deriva, los deportes acuáticos, con una estructura, pues bastante, el caso de las chicas, de nado sincronizado, un ejemplo, a ver, un ejemplo, para Ripley, estas chavas, se organizan finalmente, entre ellas, sacan la casta, y como pueden, van y lo hacen, vamos, que bueno, que sean tan exitosos, ando buscando productor, Julio, no quieres, porque si, si por ahí, se ganan una medalla, cosa que no está fácil, la verdad, es muy difícil, pero, pero cambió el código, y todo, es una novela, a ver, claro que es para Netflix, esto, da para serie, claro que sí, mi querido Juan Manuel, créeme que, he venido siguiendo, ese caso de cerca, y está para documentarlo, fuera de broma, está para documentarlo, bueno, lo valioso de esto, es que las chavas, finalmente, con esa preparación, con ese compromiso, ese deseo, y hambre de triunfo, si logran, poner a México, en un lugar, importantísimo, no, sí, fíjate que ahí, tanto, o sea, el problema fue con todos los deportes acuáticos, ahí, viene un desconocimiento, al presidente de la federación, por parte de la federación internacional, hoy, como se llama, en la World Aquatics, viene el desconocimiento, al presidente, y al consejo directivo, porque se le estuvo diciendo, que tenía que hacer ajustes, en sus estatutos, que tenía que respetarlos, que estuvieran alineados, al internacional, no lo hizo, bueno, es muy largo el tema, pero, viene el desconocimiento, la CONAD, respalda, sigue respaldando, a esta organización, y a este grupo, y, este, le pide a los atletas, que, que hablen con la World Aquatics, para que mantenga el respaldo, para que no pierdan sus apoyos, porque, si, 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 este, este grupo, o esta comisión, que se estableció, pues, no iba a entrar a esa federación, y no los iban a dejar trabajar ahí, entonces, no les iban a poder bajar recursos, las becas, los apoyos, etcétera, y los atletas, no se prestaron a eso, y, no, oye, nosotros no tenemos por qué estarnos preocupando, por la parte política, no, esa, 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 es de ustedes, nosotros nos tenemos que preocupar, por entrenar, trabajar, y dar resultados, que es lo que queremos, en nuestras metas personales, nuestros sueños, entonces, ustedes, arréglenlo ahí arriba, nosotros, para qué nos involucran, ¿no? Y, de ahí, pues, vieron que iban a, les iba a afectar, y, pues, pusieron a, a buscar, los, 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 las fuentes de financiamiento, que no tendría que pasar, digo, no, 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 y qué bueno que la iniciativa privada haya, haya respondido tan, tan, de tan, de manera tan importante, este, pero, hoy hay demandas, imagínate que la banderada, de los Juegos Olímpicos, tiene demandada a la CONAVE, la verdadita Alejandra Orozco, entonces, ese tipo de cosas, en la relación con los atletas, yo no lo había visto, o sea, siempre ha habido problemas, con las federaciones, que afecta a ciertos atletas, y ha habido problemas con atletas, pero ya directamente con tantos, y con tantos problemas legales, es, es, es algo difícil, aún así, los resultados han sido muy buenos, porque digo que igual, ha fluido el dinero, los estados siguen invirtiendo, los estados han, dado la cara, cuando ha faltado a nivel federal, no, este, estos estados que, que, que realmente se han, comprometido, a sus atletas, están comprometidos, pues, siguen respaldándolos, entonces, por ahí, si le cierran una puerta, ellos la abren, ¿no? Este, y, y las empresas también, por primera vez, se sumaron muy fuerte, y el Comité Olímpico también dijo, oye, pues, este, ya, ya se va, se hizo muy grande el problema, vamos a buscar más marcas, y empezaron a, a salir ahí grandes empresas, corporativos, muy grandes mexicanos, que empezaron a apoyar al deporte olímpico, ojalá que se queden, que no sea un, un primer esfuerzo, sino que se vea como esta parte de, de necesidad y de apoyo, y que, que tiene un impacto muy positivo para ellos también internamente, y de proyección de marca, hacia, hacia lo que se debe hacer en el deporte, porque, pues, el deporte tiene esas bondades, ¿no? Aquí en México luego vemos mucha violencia en el deporte, pero, pero no, no deberá ser, ¿no? Oye, recuérdame una cosa, te tocó trabajar con Carlos Bremer, en tu paso por Nuevo León, por Monterrey, coincidir, digo, no trabajar directamente, coincidir en proyectos, algo recuerdo, o no fue así. Sí, 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 fíjate que, que es una experiencia muy padre, porque, a nivel federal, existía un fideicomiso que se llamaba CIMA, que, estaban algunas empresas, y ya tenía muchos años, lo creó, y Barcis Niega en su tiempo, cuando fue presidente en la CONADE, por allá en el 97, para los Juegos Olímpicos de, del 2000, y, y nosotros en Nuevo León, en el 2003, con el gobernador, este, propusimos hacer, algo similar, un fideicomiso estatal, que ayudara, a apoyar a los atletas, que estaban en ese proceso, para estar entre los mejores del mundo, CIMA, para estar encima, es decir, que, tenías que estar entre los 16, o 20 mejores del mundo, entonces, decíamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros, con los atletas, neoleoneses, para llevarlos, a ese nivel de 20, que los arrope el fideicomiso CIMA, entonces, le pusimos, escala, a ese fideicomiso, y fue Bremer, con el que hicimos, en el fideicomiso, el gobernador, sumó a Carlos, le encantó el proyecto, pues, ahí, con, con, con Casabalú, este, pues, él, él fue el, el fideicomitente, este, el fiduciario, se llama, fiduciario, sí, trabajamos con él, siempre fue una persona, muy apasionada, y de ahí se metió, se metió, él estaba mucho en el béisbol, el béisbol, es el deporte que le gusta, hizo la película de esto de los niños campeones, y siempre ha estado muy metido, pero ahí se involucró y conoció más bien el deporte olímpico, y empezó con ese fideicomiso, y luego ya se metió también a trabajar en la CONADE, y apoyar de, de todos los clientes, pero sí, sí tuve la oportunidad de conocerlo, de, de, de trabajar con él, y, y apoyó muchísimo, en ese entonces, la directora del deporte era Melody Falcó, que también él, la había apoyado, cuando antes trabajaba en Casa de Bolsa, en Ábaco, Carlos Bremen la apoyó cuando ella era una niña, entonces, pues la conocía muy bien, y, y se dio una buena, muy buena relación, este, tanto así que, que Melody Falcó, de las directoras, que ha podido mantenerse de un sexenio a otro, y ahora vuelve a ser director, está en su tercer sexenio, pero no, no consecutivo, sino, tuvo 12 años, y luego, ahorita le acaban de hablar otra vez, a que, a que sea la directora, y, y Carlos, todavía antes de que falleciera, ya estaba respaldando varios proyectos allá. Sí, yo creo que ese modelo de participación de iniciativa privada, fue exitoso, claro, el liderazgo, la actitud de Carlos, su carisma, la forma de ser, pues también ayudaba, y, obviamente, su presencia económica, pues también era un hombre, que tenía posibilidad de ayudar. Oye, hay una cosa que te quiero preguntar, cuando tú trabajas con estos chicos del TEC de Monterrey, que por lo regular, tienen, pues mejores instalaciones, mejores condiciones, más apoyos, probablemente por parte de sus familias, no quiero decir que todos, porque hay gente también que, que le cuesta mucho trabajo asistir al TEC, pero, cuando tienes este tipo de chicos, el, tanto la preparación, entendería yo, social, sus aptitudes sociales, sus aptitudes de ganas de triunfo, sus aptitudes personales, su propia nutrición, te dan ciertas ventajas competitivas, para sacar mejores equipos, ¿es así? o, o qué es lo que pasa, o no tendría que ver. Mira, eh, sí, sí tiene, o sea, por supuesto, el, el que tengas resuelto, casi, el 100% de tus necesidades, ayuda muchísimo, a que te puedas desempeñar mucho mejor. o sea, si, si tienes buenas cualidades, tienes un biotipo, ideal para el desarrollo del deporte, y además, pues, tienes resuelto tu, tu tema, eh, pues, económico, en tu casa, de descanso, de, de alimentación, y, y no tienes esos, esos, este, estrés que te puede provocar, eh, pues, el, el no contar con el recurso, ¿no? Este, sin embargo, yo he visto ahora, en proyectos de gobierno, y que, que se ha apoyado, por ejemplo, eh, con los centros de alto rendimiento, donde están las, las villas, están los comedores, este, la, la escuela, ahí mismo, ahí mismo, son modelos en los que, estás cumpliendo con, 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 con la necesidad completa, para asegurar que, si puedas elevar el nivel de competencia, de, de cualidades, y, y, y detones el potencial de los atletas, ¿no? Este, también es cierto, que muchas veces, y pasa por ejemplo en el tenis, ¿no? Que, que, que tenemos atletas, que tienen una situación económica, bastante, sólida, pero que les cuesta, sacar esa hambre de triunfo, porque, pues, este, están cómodos, entonces, este, a veces, es un, digo, por supuesto que hay atletas, que, que su familia tiene mucho dinero, y que son extraordinarios, y que han sabido, y han desarrollado, ya han, o sea, tienen el hambre, y el, el deseo de triunfo, y han sabido aprovechar sus, sus, sus apoyos, pero, pero por otro lado, pues digo, es esa variable, ¿no? este, entonces, sí, yo, yo creo que, yo siempre digo que el arte de la gestión deportiva, o sea, de, 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 de tener un proceso deportivo, es tratar de, de completar al máximo, el que un atleta tenga al 100% sus necesidades, o sea, si, si tú me dices, oye, ¿en dónde invertirías más para que un atleta se pueda detonar, este, en beca deportiva, para que tenga dinero, para que, el camión, para su comida en la casa, para, no, esto, pues sí, si tienen la necesidad, pero, pero, primero, sería el que tenga una buena instalación deportiva, donde nadar, donde entrenar, o pensar en natación, donde nadar, que tenga un buen entrenador, que tenga un buen cuerpo multidisciplinario, atrás de respaldo, psicólogo, nutriólogo, etcétera, que tenga las posibilidades reales de, 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 de viajar y competir, y foguearse, y, 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 y ver, ¿no? El, el mundo deportivo, para, para desearlo, y, y vivirlo, entonces, son muchos aspectos que, que se tienen que considerar en, en las necesidades del, del desarrollo del deporte, y, y a veces, por ejemplo, en este caso, cuando me dicen, no, pues es que le están dando mucho dinero en reconocimientos, en, y se le está, se le ha invertido más de mil millones de pesos en reconocimientos, ahora cuando regresan de Panamericanos, o, o regresan de Centroamericanos, digo, oye, qué bueno, ¿no? Qué bueno que les den eso a los atletas, pero, si ese dinero, o sea, si en México todavía nos falta mucho, nos falta un porcentaje para complementar esas necesidades, ¿por qué no lo invertimos ahí mejor, no? asegurando que tengamos el cien por ciento, porque de qué te sirve tener el setenta por ciento resuelto, y dinero que no está siendo invertido en el deporte, porque el atleta no necesariamente, aunque lo recibe, lo va a meter al deporte, porque él no sabe cómo ponerlo en las necesidades, que le hacen falta, para eso tiene gente arriba de él, que lo va a asesorar, le va a dar seguimiento, y lo va a mandar. Entonces, este, sí teníamos, creo que un grupo importante de atletas que querían destacar, con una mentalidad, este, pues, muy, muy, muy cercana a eso, pero en todos los ámbitos, y en todos los aspectos, y en todos los ambientes, hoy en México, hemos visto detonar extraordinarios atletas, que, que vienen desde abajo, ¿eh? Ok. Oye, hay un tema también que me llama un poco la atención, y es la expectativa de medallas, siempre una olimpiada, pues, finalmente es como el fútbol, ¿no? Pues, el fútbol, pues, se gana con goles, pues, las olimpiadas, pues, los ganan quienes, las gana el país, que obtiene más medallas. Acá, la expectativa para este año, yo, veo, por ejemplo, Alejandra Valencia, pues, en tiro con arco, que ya lo mencionabas, que, pues, es una disciplina que en la que hemos logrado ir avanzando, pues, en Taiwando, pues, a lo mejor, Carlos Sanzores en oro, no sé, que este, si te haga sentido, Osmar Olvera en clavados, pero a lo mejor no da par ahora, yo creo que a lo mejor una plata, este, si ya de ahí puros bronces, Daniela Sousa, Taiwando, a lo mejor, Emiliano Hernández, el pentatlón, que el pentatlón, pues, también destaca, yo me acuerdo del pentatlón, pues, mucha gente haciendo un esfuerzo importante, y, pues, otra vez el boxeo, probablemente, ¿no? Marco, ahí, Marco Verde en el, en el boxeo, ¿te suena algo más? ¿Esperarías tú algo más? sin duda son las que suenan, este, son, son posibilidades reales, este, la CONADE, se aventuró a decir que, que esta edición puede ser una edición, donde se ganen más medallas, que en la, en el máximo histórico, que es México 68, donde ganamos nueve medallas, en esos juegos, fueron tres de oro, tres de plata, tres de bronce, hasta ahora han sido, pues, el, el máximo número, ¿no? Caray, fíjate, en 55 años, ya me sacaste la edad, hermano, pues, es que yo tengo 54, por eso la sé, porque voy atrás de ti, y se dice que te voy a alcanzar, yo te la estaba ocultando, ya sacaste la cuenta, este, fíjate que, que este, también es muy variable, ¿no? Querer comparar unos juegos, del 68 con los actuales, con el 68 había 20 deportes, nada más, 5,500 participantes, muchos más hombres que mujeres, ahora hay más países, hay más deportes, podrías pensar que hay más posibilidades de medalla, por supuesto, hay más eventos, hay más pruebas, pero también hay más participantes, y hay más países con, con desarrollo, este, hoy hay 206 países, ¿no? este, y sin duda, pues es, es complicado, ¿no? México viene de ganar, los centroamericanos, pero con una Cuba que ha ido perdiendo la potencia que tenía, ¿no? el nivel tan alto que logró, este, porque el deporte para, para Fidel Castro era todo, ¿no? este, ahí sí, ahí sí no escatimaba nada. Pero mira, digo, algo finalmente positivo, ¿no? Sí, y lo mismo pasó con Venezuela en su momento, ¿no? Venezuela también se le invirtió mucho, y luego ya ahorita decayó, entonces hemos perdido, han perdido esas potencias, y México, pues ha ido creciendo, en Panamericanos llevamos dos terceros lugares en este sexenio, ¿no? este, el 2019 en Perú y en, en Santiago en el 2023, pero también es muy difícil evaluar esos, esos lugares, porque Canadá, pues no, no le da tanta importancia, se va más enfocado hacia los Juegos Olímpicos, ¿no? Te vas a ver Canadá realmente de qué está hecho, este, y, al final, creo que México sí tiene para, para cinco, entre cinco y siete medallas, no sé si las nueve, yo sí creo que puede venir una medalla, y ahorita ya lo vimos, por ejemplo, ya, 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 para este momento, ya, ya se llevó la calificación de, de las mujeres y los hombres en tiro con arco, y el equipo de mujeres quedó muy bien ubicado, quedó en tercero, ya está en la fase de cuartos de final, o sea, tiene que ganar un, 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 un combate más, pues, así directamente van, irían contra Alemania o contra Inglaterra, o la Gran Bretaña, cualquiera de los dos, y entonces de ganar, ya se meten en la zona de medallas, ya están en semifinales, y la ventaja es que quedaron en tercero, entonces no enfrentan a Corea, que es el primero en, en, en la semifinal, entonces, después de Corea, todos los países están muy parejos, entonces, podrían acceder a la final y pelear ya por el oro o la plata, y si perdieran la semifinal, irían por el bronce, entonces, tienen dos opciones de medallas, si ganan, el, el primer, este, su primera participación, que tienen, entonces, tiro con arco por ahí, como dices, Ale Valencia, Ale Valencia le costó, le tocó, este, bailar con la difícil, porque quedó en octavo, en la clasificación, va a avanzar, pero, en cuartos de final, le va a tocar contra la número uno de Corea, que rompió el récord mundial, entonces, en el individual, Ale Valencia, todo se puede, y Ale Valencia tiene cuatro Juegos Olímpicos, es subcampeona mundial, también tiene un nombre como para pelearle a las coreanas, pero esta coreanita, en, en, en todo lo que es la fase de clasificación, solamente no metió nueves, en cuatro, digo, dieces, en cuatro ocasiones, entonces, imagínate, este, vamos, el reto es mayúsculo, pero también la posibilidad enorme, imagínate, de ganar, qué gran, qué gran orgullo, ¿no? Y los que comentabas, ¿no? Osmar Olvera, sin duda, pero es, es de los clavadistas en el mundo, que le puede pelear a los chinos, ya les ha peleado de tú a tú, este, sí está difícil el oro, pero está en la zona de medallas, ahora, ha hecho una buena mancuerna, con Juan Manuel Zelaya, para los sincronizados, de pareja, que habían estado muy, muy, este, inconsistentes, había hecho pareja con Rodrigo Diego, al final hicieron, decidieron cambiar, y ya le habían dado el, el pase, cosa que también ha sido un poco difícil, para, imagínate que te dicen, ya estás calificado a Juegos Olímpicos, punto de entrenar, y luego tienes un mal día, te va muy mal, y te dicen, no, sabes qué, que siempre no, y entonces, va y este, entonces, ahí creo que fue algo difícil, una decisión difícil, vamos a ver qué, qué resultado tiene, pero también tienen posibilidad de medalla, y Clavados tiene dos a tres medallas, ¿eh? Ah, sí. Este, es un equipo muy sólido, pero, pues, hay que ganarlas, este, lo que bien dices de, del Taekwondo también, ¿no? este, y, pues, como se pueden dar, ¿no? Lo mismo hace tres años, Ana dijo que iban a tener siete medallas, ganaron cuatro bronces, entonces, ¿qué es lo que les da para decir que pueden ser nueve? Que hay quince medallas mundiales en el proceso, que, pues, que han estado entre los tres mejores del mundo, y que van a estar en los Juegos Olímpicos, había veinticuatro, pero de esas veinticuatro, nueve no son de pruebas olímpicas, son, son de otro tipo de eventos, que no están convocados a Juegos Olímpicos, entonces, hay que contar, hay que contar con esas quince, que si se repitieran, pues, sería una locura, ¿no? Tendrías un, un porcentaje de eficiencia muy grande, ¿no? Por ahí yo, yo, yo escuchaba que, o dicen que hay estudios, que para ganar una medalla, necesitas tener cuando menos siete, ocho atletas, con posibilidades de calificar a finales, eso quiere decir que para ganar nueve, tendríamos que tener setenta y dos finalistas olímpicos, cosa que no se va a dar, entonces, México tendría que apostar a la eficiencia, ¿no? A que realmente esa estadística sea diferente para México, y que las posibilidades que tiene de finales, las, la sepa, este, pues, así que lograr en medalla, la delegación en general que viste que nos representa ciento nueve atletas, creo que son, no estoy seguro si son ciento siete, ciento nueve, estoy confundido. Son ciento siete, ciento siete atletas calificados, y dos suplentes que les da derecho de llevar, ¿no? Este, tienen, tienen, este, dos personas que pueden, si lograr, digo, pasar algún tipo de lesión, en esos deportes, sí puede haber un cambio. Un suplente, digamos. Tienen que estar ahí. Esta delegación la ves equilibrada, la ves mejor que otras, vamos, siempre es difícil juzgar el pasado con el presente, tal. Esta delegación representaría esto que me has comentado, de que hay chicos súper talentosos que vienen ya con otro espíritu, con otra hambre, con, con ganas, emanados a lo mejor de estos estados que sí han representado o apoyado de mejor manera a ciertas categorías del deporte. Sí, sí, sí creo que es una, una gran delegación, creo que, que hay atletas muy interesantes y creo que hay atletas que, que vale la pena seguir, este, y va a haber muchos finalistas olímpicos, yo creo que, sin duda, todos los que se ganan a su calificación y su derecho de participar, pues, van a estar ahí, ¿no? sabemos que va a haber algunos que, que queden a lo mejor ahí de media tabla para arriba, pero la mayoría van a quedar entre la media tabla para abajo porque la verdad han, han cumplido con un proceso bastante sólido. también hay que recordar que, que, bueno, primero, eh, para Tokio, ¿no? se hizo todo el proceso de entrenamiento de cuatro años, pero se canceló por un año en los Juegos Olímpicos, entonces tuvieron que hacer un ajuste y muchos de los atletas vivieron ese proceso, ¿no? vivieron un, un proceso de entrenar en plena pandemia, este, de no poder acceder a la instalación, tratar de hacer entrenamientos en casa, mantenerse físicamente y mentalmente lo mejor posible para cuando se abrieran las puertas, ahora sí que poder competir y así lo hicieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero después vinieron tres años para estos Juegos, tres años muy, también diferentes a lo que venía siendo la tendencia, porque se acomodaron muchos eventos que no se hicieron en pandemia, de hecho, si, si te acuerdas, este, tuvimos los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos el mismo año, cosa que no sucedía o no, no, siempre, normalmente el segundo año del ciclo olímpico son los Juegos Centroamericanos, el tercer año son los Panamericanos y luego los Juegos Olímpicos, ahora tuvimos Centroamericanos y Panamericanos el mismo año y al siguiente año los Pan, entonces en los procesos de preparación han tenido que hacer magia los entrenadores, la gente de respaldo, de soporte, porque también eso suman los campeonatos mundiales, las copas del mundo, todos los eventos internacionales de preparación, pero creo que finalmente, como bien te decía, sí ha fluido el recurso, sí ha habido apoyos, yo no podría decirte que la CONAVE no ha dado apoyos, sí es cierto que cerró la llave en un grupo importante de deportes, que pues tienen problemas legales, como es los deportes acuáticos, como lo es el atletismo, que tienen problemas con la federación, y que no les ha llegado el recurso de la manera que debiera de ser, han tenido que hacer cosas ahí complicadas, y que mucho han apoyado a los estados, y en muchos casos en deportes los padres de familia, y los patrocinadores, en la natación que es mi deporte, la verdad es que hoy tener cuatro atletas, y tres de ellos con posibilidades reales de estar en semifinales, es extraordinario, con las condiciones en las que han estado trabajando los últimos cuatro años, entonces es una delegación, me parece sólida, interesante, pero también con muchas cosas que no tendrían que pasar, o sea yo siempre digo que si así estamos bien, y si así se van a dar resultados, y ojalá que sean muchas medallas, imagínense en dónde estaría el deporte de México, con una buena planeación, con una buena estructura, con una coordinación, que cada quien haga lo que tiene que hacer, y que no haya esos pleitos innecesarios, entre la gente de pantalón largo, que de verdad sumen en vez de restar. ¿Ya no volverías a incursionar en el tema de la administración pública? Yo sé que es difícil decir nunca. Mira, nunca digas nunca, la verdad es que yo sí te puedo decir que en mi carrera profesional, más allá de ahora lo que implica emprender un negocio, llevarlo y tratar de que sea exitoso y estable, pero digamos en mi tiempo de trabajar para alguien, o para un proyecto que no sea mío, yo sí te puedo decir que los tres años que trabajé en el gobierno de Nuevo López, han sido la mejor experiencia de mi vida, porque fue para gobierno, pero con todo el respaldo y el apoyo, y la organización y planificación, para que las cosas sucedieran, y que me encantaría que se pudiera replicar. Trabajé muy fuerte. Trabajar en gobierno a veces es 24 por 7. No, bueno, no a veces, siempre. Y todo el mundo cree que son vacaciones perfectas. Todo el mundo cree que estás rascando del ombligo, pero no, es dificilísimo. Lo mismo que me pasó en la CUNADEP, nada más que ahí sí, para que veas, no encontré el camino, no veía para dónde, no había nada que yo estuviera, digo, a lo mejor me faltó un poquito más de paciencia, pero no encontré ese eco en poder tratar de hacer las cosas. Participé, me invitó un amigo que trabajaba muy de cerca con Alfonso Romo cuando el inicio del sexenio actual, el asesor de presidencia, el enlace de los empresarios, y nos encargó un proyecto que yo hice una investigación también con la Universidad del Bahía de México de cuál debiera ser el modelo deportivo en México y utilizamos mucho esa información y las mesas de trabajo y estuvimos con Estela Mutasuma, que luego fue el secretario de Educación y ahora es el embajador de México en Estados Unidos. Él estuvo en todas las mesas e hicimos un gran proyecto, me parece. Al final, la decisión del presidente se decantó para que fuera Ana Gabriela Guevara, la directora actual, y nosotros lo que hicimos fue dejar el proyecto. Tuve la invitación también de la jefa de gobierno, solo que ahí sí, para que veas, pues llegué y había aceptado, pero cuando casi casi me dijeron vete a la oficina y pronto ibas a trabajar, me dijeron esta es la persona que va a estar contigo y ella va a decidir toda la estructura. Bueno, pues muchas gracias. Claro. Tío, no hay manera, ¿no? Entonces, yo qué voy a hacer, ¿no? O sea, ¿para qué me invitaron entonces? No veo proyecto, no continuidad de nada. Entonces, ahí fue que decidí también, dije, bueno, qué necesidad, ¿no? Yo te tengo mi negocio, digamos, haciendo lo que me gusta también de la mano y me seguí. Por eso, no te digo que no, yo sí creo y siento que, pues que adentro puedes hacer muchas cosas, tienes la, o sea, es donde realmente se puede hacer el cambio, claro. El cambio y que además creo que también algo que ha faltado es desde adentro es más fácil sumar a la necesidad privada, ¿no? Querer hacerlo desde lo privado porque también he estado participando en algunas iniciativas tratando de mover a los privados, pero los privados cuando ven que allá adentro en el gobierno y en las decisiones del deporte no están organizados, este, sí, dicen, no voy a perder tiempo aquí. Un paso para atrás, ¿no? Tú sabes que ellos no tienen tiempo que perder, el negocio tiene que caminar y tienen que seguir fluyendo, entonces, dicen, ¿para qué me meto si están peleando allá adelante, ¿no? Entonces, tienes que dar mucha confianza, mucha solidez en la toma de decisiones, en la estructura y mucha transparencia para después vénganse, súmanse y súbase al barco y hagamos un trayecto más padre, ¿no? Entonces, no te digo que no, siempre he tenido mi corazoncito de ese lado, pero, este, vivo y duermo mejor de este lado todavía, ahorita. Juan Manuel, el tiempo se nos ha acabado, pero, preguntarte una cosa, ¿qué México quieres dejar para las próximas generaciones? Un México que sume, un México que quiera trabajar en equipo, un México que quiera consolidarse, que sea potencia, ¿no? Tengo un grupo de WhatsApp, de amigos que tenemos esta misma idea, ¿no? Le llamamos que México puede ser potencia deportiva, o sea, ¿por qué no? Realmente, a nivel continental decimos que somos los terceros, pero, podemos estar ahí, ¿no? O sea, yo he visto desarrollo de países de manera impresionante porque hicieron un gran proyecto, porque están trabajando de la mano, porque el Comité Olímpico del país se suma, porque el gobierno se suma, porque la iniciativa privada, fíjate que rápido, este, te digo, España, ¿no? España, antes de Barcelona, era igual o peor que México. Yo estudié en Barcelona un diplomado de mercadotecnia deportiva y me decían, no, pues este, teníamos muchos problemas y me los platicaban, le digo, pues es que me estás de la película, claro. Y entonces, agarraron los Juegos Olímpicos y se dieron cuenta que tenían que ser protagonistas, que no podían no estar ahí en las posibilidades de medallas si querían hacer unos grandes juegos y lo hicieron y se han mantenido y hoy vemos en todos los deportes destacan, claro, y están ahí peleando entre los 10, 12, 14 del mundo en el medallero y siempre tienen un representante extraordinario, ¿no? En varios deportes. Bueno, o sea, ahí está Nadal hace rato, ¿no? Que, que, que... Dale ese reconocimiento. Qué gusto me dio, la verdad es que un hombre íntegro, un hombre que es un buen ejemplo para las generaciones, un hombre congruente, un hombre tenaz, un hombre exitoso, bueno, ese es el mensaje de una Olimpiada para el mundo, ¿no? Ajá, y en México tenemos 130 millones de habitantes, un país diverso, enorme, ¿no? ¿Cuántos, cuántos países de Europa caben aquí, ¿no? Este, y podemos, tenemos altura, tenemos este, todo mar, este, entonces realmente yo, yo sí creo que, que México puede, puede hacer cosas grandes, pero sí tiene que, que, que haber otro chip, cambiar un poquito y, y sumar diferentes las fuerzas, ¿no? A veces, yo no estoy en contra de que, de que le den la oportunidad a un ex deportista, medallista olímpico, ¿no? Pero, pero sí necesitamos tener a alguien que pueda sumar y que pueda poner a las personas que, pues, que tienen la capacidad, que tienen la experiencia, que tienen, este, pues, ahora sí que el interés también, ¿no? Y para poder asegurarte de que puedas generar un círculo virtuoso y no, no el vicioso que tenemos, ¿no? Que ya lleva muchos años. Oye, pues, Juan Manuel, pues, qué gusto me da verte, la verdad, te agradezco mucho permitirme grabar el programa terminando la inauguración para que estuviéramos ahí emocionados con el tema, pues, te lo agradezco mucho, sabes, de mi admiración, la verdad es que siempre te lo diré, fue un gran placer trabajar contigo en los años que lo pudimos hacer en conjunto, me gusta mucho lo que hacen medios de comunicación, tus participaciones siempre puntuales, profesionales, éticas, así que, pues, te lo agradezco muchísimo, muchas gracias por regalarme este tiempo. No, yo soy el agradecido, sigo mucho tus programas, cada vez que los, los mandos ahí los estoy revisando y ahora estar en uno de ellos me honras y la verdad, muchísimas gracias, también fue una etapa muy padre de trabajo profesional, este, unos horarios ahí medio difíciles, complicados, eso de hacer televisión 24 horas, le decía yo a Gerardo Velasca, le dije, oye, cómo, no lo puedes grabar y luego le ponemos la narración, no me hagas ir a las 2 de la mañana, qué crees, me acabo de comprometer con la gente de la comunidad acuática de levantarme a las 3 de la mañana para interactuar con ellos y ver las competencias juntos, entonces, estas locuras, este, ya ni por trabajo, este, cuando era remunerado las hago nada más por pasión. Qué padre, no, encantado, encantado, la verdad, de estar contigo, Julio, y muchísimas gracias por considerarme. Muchas gracias, Juan Manuel, pues, que tengas buena tarde y que disfrutes mucho de estos Juegos Olímpicos. Lo voy a hacer, sin duda. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.